Hola chicos, hoy vamos a estar haciendo una rutina de fin de semana con mi familia, por acá estamos todos en la sala, son las 8 de la mañana, ya nos bañamos, pero no hemos desayunado, así que vamos a aprovechar la nueva aplicación de comida y vamos a ordenar algo a domicilio. Bueno chicos, vamos a entrar y lo primero que vamos a hacer es ir acá, vamos a ver, tenemos para pedir perros calientes, para pedir pizzas y también helados, pero en los helados podemos pedir waffles, así que yo pienso chicos que eso sería un buen desayuno para nosotros. A ver, vamos a pedir 1, 2, 3, 4 y 5, así tenemos para todos y podríamos pedir unas malteadas porque no es fin de semana, podemos comer delicioso también. A ver, pidamos 2 de chocolate, 1 de fresa y por acá vamos a pedir 2 de este, creo que este sería vainilla con chocolate y chispas, así que delicioso, seguro que sí va a estar chicos. Vamos a esperar a que llegue, vamos a confirmar el pedido y seguro en cualquier momento va a llegar chicos, porque esto es inmediato, la verdad es que está muy cool, déjenme los comentarios si ustedes ya la probaron y también dejen su like si les gusta la comida domicilio. Ok chicos, ya llegó nuestro pedido, vamos a abrirlo, uuuh, que bien, pero vamos a sentarnos, aunque estos chicos han estado toda la mañana jugando, están teniendo una batalla de almohadas. Bueno, bueno, ya, ya no más, ya cada uno deja la almohada por acá y se va a sentar a comer. Por acá vamos a sentar a los chicos, como solo hay 3 sillas, se me ocurre que los chicos pueden comer acá en la mesa y nosotros podemos comer viendo TV. Ah, pienso que deberíamos poder agregar otras sillitas acá, ok, yo no, yo no, yo no, hay que sentar a Dieguito, vamos a sentar a Dieguito por aquí. Y ahora sí, vamos a servirle a ellos, por acá, un waffle para Dieguito, un waffle para Santi, vamos a darle un waffle a Anita y ahora las bebidas, una para ti, una para ti y la de fresa, donde está acá, para Dieguito. Listo, ya cada uno tiene su comidita, ahora nosotros vamos a comer, vamos a sentarnos ambos en este sillón y ya que no tenemos lugar para comer en la mesa, nos va a tocar comer mientras vemos televisión. Aunque eso no está mal, igual es fin de semana, ¿no? Podemos disfrutar un poco chicos, vamos a tomarnos nuestras malteadas y ahora vamos a comernos nuestros waffles. Ok, por acá está el mío, el de Lucas y listo. Yo ahora voy a tomar un poco de malteada porque necesito bajar todo ese waffle chicos y ahora vamos a ver si los chicos están comiendo. A ver, por acá está comiendo Santi, por aquí va a comer Anita y por acá Dieguito. ¿No les parece que Dieguito es muy tierno? A mí se me hace que sí, se ve súper cute. A ver, un poquito de malteada para cada uno, esto es súper importante, tómense sus malteadas y listo. Bueno, lo que les quedó lo pueden echar a la nevera porque siento que estas malteadas son como que infinitas chicos. Así que vamos a guardar lo que quedó por acá, se lo pueden tomar luego en cualquier otro momento, que quieran refrescarse, que tengan calor o simplemente si quieren algo rico, ahí tienen las malteadas. Ahora, ya que hemos desayunado, nos hemos bañado, es momento de revisarle las maletas a estos chicos porque tenemos que ver si les dejaron tareas, si van bien y todo eso. Así que vamos a buscar sus mochilas. Ok, bueno, acá tengo las mochilas, vamos a revisar. Por acá tenemos la de Anita, vamos a ver si ha hecho sus tareas, vamos a ver si tiene todo ok. Creo que Ana tiene por el momento todo bien, solo tiene que hacer una tarea pero la puede hacer más tardecita. Así que vamos a guardar su mochilita, vamos a cerrársela y ahora es el turno de Santi. A ver, por acá, vamos a cambiar de mano mejor porque así puedo leer mejor. Creo que sí, aunque tiene una B en un examen de matemáticas, pero puede mejorar. Yo digo que sí, tenemos que hacer lo que estudie más, pero todo bien. Ok, por acá ya hemos revisado sus mochilas, todo está en orden, simplemente tienen unas pequeñas tareas, pero nosotros los podemos ayudar más tarde y eso está genial. Bueno, creo que como es fin de semana tenemos que divertirnos chicos, así que vamos a ir a comernos un helado y ustedes nos van a acompañar. A ver, vamos a irnos a la nueva heladería y quiero que me dejen también en los comentarios cuál es su sabor de helado favorito. El mío es el de Oreo, la verdad es que me encanta. Ok, vamos a salir nosotros por acá. Ya por acá estamos todos y a ver qué helado vamos a elegir. La verdad es que hay demasiados, aunque hay algo muy interesante que podemos hacer si queremos más sabores. A ver, voy a colocar todo esto. A ver, nos falta uno, es este que está acá. Este bastoncillo de Navidad, vamos a ponerlo acá y miren esto chicos. ¡Oh! Creo que ya sé cuál quiero. Ok, yo voy a querer de este sabor que es como muy, no sé, es como de la galaxia. Me encanta que tiene muchos colores, es morado, rosado, tiene estrellitas. Incluso creo que tiene como corazones. Oh, deben ser los puntitos que al unirse parecen un corazón. Ok, a ver, esta chica nos va a preparar el helado porque también queremos que tengan formas. Esto va a hacer que nuestros helados estén mucho más divertidos. Así que a ver, vamos a darle el primero a Santi. El de Santi va a ser una navecita, así como un cohete, por acá. A ver con qué sabor este azul creo que le encantaría. Así que... ¡Oh! ¿Pero qué pasó? Vamos a tener que echarle otra bolita porque como que se la comió toda la barquilla. Ahora vamos a darle el helado a Santi. Por acá ya lo tiene. Vamos a sentarlo porque así hacemos más espacio. A ver, siéntense por aquí y esta chica se puede sentar por acá. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ahora es el turno de Dieguito. Vamos a buscar una barquilla. A ver, Dieguito quiere el de número uno, el que es como un trofeo. Eso está cool. A ver, Dieguito, ¿qué sabor de helado quieres? Creo que le encantaría este, chicos. Así que vamos a sacárselo aparte y vamos a ponérselo en su conito. Y listo. Ahora... ¡Oh! Dieguito no esperó para... Dieguito no esperó para comerse el helado. Ok. No se sentó y ya se lo comió. Bueno, ya se lo comió. Ya no hay nada que hacer. Vamos ahora con el turno de Anita. A ver, ¿qué quiere Anita? ¡Oh! Y la florecita está súper tierna. Bueno, la florecita fue para Anita. Y este sabor rosadito. Creo que le vendría muy bien. Así. Con dos porque el otro... ¡Oh! Pero a estos chicos, ¿qué les pasa? ¿No esperan a sentarse y ya se comen los helados? Ok. Vamos a dejar a Anita por aquí sentadita. Y ahora venimos nosotros dos. Mmm. Yo lo voy a pensar. A ver. No sé qué forma puede tener mi cono. Mmm. Creo que voy a querer el de sirena, chicos. Así que vamos a convertir mi cono en forma de sirena. Y acá está. Y ya yo había elegido este. Así que este va a ser. Aunque si se fijan, queda como que muy metido en el conito. Y pues, no lo sé. Se ve un poquito raro. Ok. Yo sí esperé para comerme el helado. Así que me voy a ir a sentar. No como esos chicos que se los comieron apenas se los pusieron en la mano. A ver, Lucas. ¿Cuál quiere? Nos queda un conito por acá. Pero hay que dárselo a esta chica. Mmm. Vamos a darle a Lucas también el de nave espacial. Este está bien. El cohete está perfecto. A ver. Mmm. Creo que Lucas quiere este sabor que es como naranja y fresa. Es una combinación diferente. Pero puede que esté genial, chicos. Así que vamos a irnos a la mesita. Y vamos a comernos nuestros helados. O bueno, los que quedan. A ver, Dieguito. Puedes hacerte allí. Por acá se hace Lucas. Y acá se hace Anita. Listo. Ahora pues nosotros vamos a pasar un momento súper cool. Vamos a comernos nuestros helados. A ver, por acá ya yo me lo comí. Lucas se lo comió. Y por aquí, Santi también se lo va a comer. Y listo, chicos. Todo está genial. Estaba súper hiper mega delicioso. Bueno, ahora creo que ha llegado el momento de pagar. Así que Lucas se va a parar. Y por acá le va a comentar al señor cuántos helados nos comimos. Así que por acá el señor lo pasa. Creo que fueron cinco helados. Así que por acá ya están los cinco cobrados. Y Lucas va a pagar con esta tarjeta. Así que vamos a dársela al señor por acá. Ok. Bueno, chicos. Ya Lucas pagó. Ya todo está ok. Pero creo que ahora a Lucas se le ha antojado una paleta. No sé si se fijan, pero esta máquina está súper cool. Así que a ver. Había una promoción que decía. El señor le estaba comentando que había una promoción que por cuatro barquillas. O bueno, que por cuatro conitos. Se podían llevar una paleta totalmente gratis. Y a mí esto me encanta. A mí me encantan las promociones. Así que vamos a apoyar a Lucas para que él pida su paleta. A ver. Vamos a pedir la de fresa. Ah, quiero que sea un osito. Y que la parte de abajo sea de... Creo que es una galleta esta primera. Así que miren, chicos. Qué cool. Bueno, vamos a dejar que Lucas se coma la paleta. Y allí todo está bien. Creo que quedó como con un poco de hambre. Así que con esto ya está ok. Pero, ¿saben qué? Nos hablaron de un nuevo lugar. Que la verdad es que quiero ir. Nosotros vamos a venir a este lugar que queda muy cerca de aquí. Y pues se ve muy cool para que los chicos se relajen, la pasen bien. Así que vamos a salir todos por acá. Allí está una guía exploradora. Así que... A ver, falto yo, chicos. Acá. Acá estamos todos. Y miren esto. Acá pueden columpiarse. Esto me encanta. Miren esto. Todos podemos estar al mismo tiempo. Y esto me encanta. Y también acá podemos mirar a lo lejos. Miren esto. Uh, qué cool. Esto está fantástico. Aunque creo que ya acá Lucas debería bajarse. Oh, se regresó. Ok. Acá tiene que bajar. No. Aquí vamos a bajarlo. Ok, ahora sí. Voy a ponerlo aquí. Y ahora tiene que montarse el siguiente. Me voy a montar yo porque soy bien valiente, chicos. Y no me da miedo. Ok, aquí estoy. Pero me voy a lanzar de esta resbala. Ay, no, chicos. Sí me pegué muy fuerte. Pero bueno, me voy a volver a subir porque me quiero lanzar de esta. Oh, qué cool. Ok, ahora vienen los chicos. Vamos con los chicos. Por acá se va a subir Anita. Es el turno de Anita. Y miren que también se subió. Muy valiente Anita. Ahora, Dieguito. Ay, qué tierno. Oh, miren. Ok, todos tienen que pasar. Nadie se puede quedar sin pasar. Y ahora, Santi. Vamos, Santi. Tú puedes. Tienes que subirte también. Ok. Vamos. Y cool. Ok, chicos. Ok. Y bueno, chicos. Esta ha sido parte de nuestra rutina de fin de semana. Es día sábado. Nosotros nos vamos a quedar un rato más acá en este parque. Porque la verdad es que queremos disfrutar todo el día. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. Adiós. No olvides que nos vamos aaxis ir a la puntos收成.